mis amigos este día ando por acá en este nuevo lugar trabajando un rato vean qué tranquilidad que pasa aquí así sea un lugar solo porque es bastante solo vean el alegre color de estas flores según tengo entendido esta planta se llama salvia al igual que esta otra miren con diferentes tipos de flores cuál es el único problema aquí que este que tenemos acá enfrente agarra una plaga negra la cual si no se trata a tiempo la mata la planta la seca así es que si usted tiene plantas de estas mucho cuidado cuando le dar plaga debe tratarla a tiempo y miren este otro tipo de planta esta se llama racaya ya anteriormente ya les he mencionado esta planta ven y por acá tenemos otra que esta me recuerda las las bolas de morro o las bolas de guacal que se hacen unos guacalitos de madera que le decimos o cutuca bueno en el salvador se le llama cutuca este tipo de planta es escandaloso este echa un olor bien escandaloso esta planta con solo tocarla si usted pasó rozándola con su ropa ya se ya se le goleó la ropa se le goleó porque si es escandaloso por acá andamos amigos amigas aquí estamos trabajando en esta área miren aquí son unos callejones que hay entre las casas Ahí para allá es un callejón Que va a salir De una calle a otra calle En el cual aquí pasa mucha gente Este es el camino Que tiene mucha gente Gente que no tiene carro Que no tiene como irse a su trabajo Trata la manera de caminar estos lugares Para poder ir a su destino Suficiente sombrita Para pasar por estos lugares Miren que paz y tranquilidad se vive aquí Se vería bonito en todos los países Para que hubiera esta paz y tranquilidad Yo les voy a mostrar otro callejón Porque son tres callejones en este lugar Onde andamos trabajando Así que ahorita les muestro el otro Este es el siguiente camino O callejón que tenemos acá Que paz y tranquilidad también hay acá Para caminar Para ir al trabajo Así es mis amigos Así son estos lugares Porque arriba De esta loma hay casas Y aquí También Como lo ven por ahí Y pues venimos desde allá Y falta el último callejón Que les tengo que enseñar Les dije que son tres veces Y les voy a enseñar el próximo Bueno mis amigos Aquí está el tercer Callejón Que va a dar a otra calle diferente Miren Todos son parecidos Porque tienen planta a los lados Aquí entra todos Todos los meses En la cuadrilla A trabajar A podar las plantas Y hacer todo lo que se pueda De limpieza Así es mis amigos Que estos son los tres tipos De callejones que hay acá Así es Todo esto Acabe En este país Norteamérica Si nos vemos Otro poquitito más Para arriba Para que vean Miren El callejón El callejón sigue Falta todavía Unos 50 metros Para llegar a la calle Y pues aquí hay plantación De pinos Miren Eucaliptos Y todo tipo De variante De planta Así es mis amigos Que yo aquí Les estoy Grabando este pequeño video Para que Ustedes vayan conociendo Lugares diferentes Y pues este Siempre acá Se los estoy haciendo En mis horas De De lonche De De break Para Para no tener problemas En el trabajo Entonces Acá se los Hacemos Con un poco De sacrificio Para que ustedes Los vean Por favor Compártalo Denle like Compártalo Y si gusta comentar Comente Que Les respondemos Vean Bien El callejón Allá atrás Así es que mis amigos Con este pequeño video Yo Los dejo Nos seguiremos viendo Hasta la próxima Que Dios Los bendiga Vean Hoy y siempre A usted Y a su familia Vean Así es que Muchas bendiciones Y nos miramos Hasta la próxima Próxima No próxima Vean Que va Que va Yo aquí les dejo Los errores Que cometo A veces en hablar Pero Ustedes saben Vean Somos humanos Y nos equivocamos Siempre Y Pues como les digo Por los dios Es perfecto En todo Así es que Que Dios me los bendiga Y los vemos Hasta la próxima